Por Curington, la bebida que me gustaba a mi vieja, le encanta. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Curington, lo mejor que podés tomar son tus propias decisiones. Por eso Curington te trae todas sus líneas de sabores plenos, sin azúcar y light, para que te dejas la que mejor roba con vos. Yo siempre le digo pomelo que me encanta, eh. Haceme caso y probala porque con Curington decidí retener un sabor único, me encanta. Curington es espectacular, eh. Espectacular. Espectacular la Curington, me encanta. Señales, Curington presenta el montaje.